Observa, piensas despacio, evitas respirar tan cerca, tu pesa con tus ganas, te acercas. Cierra tus ojos en torpe silencio, es mejor así, evitarte, es mejor así. Observa su cuerpo desnudo, le asusta tocarlo, respira, avergonzada con torpe silencio. Es mejor así, evitarlo. Y es así como es, las niñas son de sus miedos. Y es así como es, sus sueños se maquian. Y es así como es, no entiendes que rastros ojos se marchan de aquí. No entiendes que rastros ojos se marchan de aquí. No entiendes que rastros ojos se marchan de aquí. No entiendes que rastros ojos se marchan de aquí. No entiendes que rastros ojos se marchan de aquí. ¡Suscríbete!